. Las probabilidades de que un niño reaparezca después de ocho años son ínfimas. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Hace dos años que nos lo trajeron. ¿Estás loco o qué? ¿Han oído hablar de la amnesia disociativa? ¿Suele estar causada por algún trauma o un accidente? Entonces, no... no me va a recordar. Te hemos echado de menos. Por Gabriel. ¿De verdad te acuerdas de mí? ¿Sabes que las tías se mueren de ganas de que vayas al inste? Y yo te digo que no es Gabriel. Me quieres emborrachada, ¿eh? ¿No me cuentas nada? Va muy bien. ¿A ti no te preocupa dejar a Ana con un desconocido? No sé quién eres, pero esta familia no pintas nada. Ana, creo que empiezo a recordar otras cosas. Si tú callas, yo callo. ¿De acuerdo? Quiero saber quién es ese chaval. En realidad lo que te jode es que te fastidia lo tuyo con Ana. ¿Me quieres? Gracias por ver el video.